No es posible, no es una casualidad de que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar, no es espontáneo, ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nada más es cosa de decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación.